Sé que estás mal, no quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sana y flota mi vida Yo quiero verte bailar Y aprovecha que estás sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Ando todo el tiempo esperando Y por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Mientras yo aquí estoy vendiendo Por sacarte lo que te está matando Yo lo tengo que esperar